Y ahí le va su corrido cuñado hasta San José, California Voy a cantar un corrido de un amigo de verdad Nacido en Tirepetío, estado de Michoacán Le gustan mucho las hembras, también le gusta tomar Él se siente orgulloso de sus padres tan queridos De don Enrique Guerrero y Ernestina Martínez Viven en su corazón, sus recuerdos desde niño Carlos Guerrero se llama, apodado El Cayuco Él se acuerda cuando andaba en Nacuitzi Lagunillas Visitando a sus amores que en Nacuitzió él tenía Y ahí le voy un saludo para todos mis amigos de Tirepetío, Michoacán Él radica en California, en los Estados Unidos Él se pasea en su trocona, con sus más grandes amigos Es un hombre de valor, valiente y decidido Carlos Guerrero se llama, apodado El Cayuco Él se acuerda cuando andaba en Nacuitzi Lagunillas Visitando a sus amores que en Nacuitzió él tenía Y ahí allá 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 Y ay la Nacuitzió él tenía